En este momento hemos llegado a más de 150 mil firmas en defensa de Aristegui. La meta eran 100 mil. Hicimos más. Es momento de actuar y te vamos a contar el plan de acción. Ayúdanos a investigar quiénes son todos los anunciantes del grupo MBS y déjalos en los comentarios de este video para hacer una lista. Regístrate en este grupo de Facebook para futuras acciones. Habla de este caso de censura con tu familia. Escribe sobre todo a medios internacionales. Haz un video diciendo por qué apoyas la libertad de expresión en México usando la etiqueta Indefensa de Aristegui. Exige que se reinstalen a Daniela Irving. Firma las otras peticiones y difúndelas. Sabemos que no se trata de un conflicto laboral. Se trata de castigar la revelación del reportaje de la Casa Blanca. Haz que este reportaje recorra el mundo. Tradúcelo, compártelo, explícalo. Envíaselo a otros medios. Espera las siguientes acciones. El lunes entregaremos las firmas y estate pendiente. Es más fácil si lo hacemos entre todos. Gracias.